Antorcha TV Periodismo crítico Arrancó el octavo torneo nacional de básquetbol del movimiento antorchista en Michoacán. A la inauguración de esta justa deportiva que se desarrolla la unidad Bicentenario, asistió como invitado especial el gobernador del estado, Fausto Vallejo Figueroa, ante más de 100 equipos provenientes de diferentes estados. Al hacer uso de la palabra el dirigente estatal de Antorcha Campesina, el ingeniero Omar Carrión Abud, comentó que es una tragedia nacional que haya millones de jóvenes que no practiquen el deporte y la cultura. Por esa razón, consideró que las organizaciones políticas no tienen que esperar a tomar el poder para poner en práctica lo que piensan. Por eso, Antorcha es una de las organizaciones que promueve la cultura y el deporte en el país. En este sentido, el gobernador del estado mencionó que no hay mejor manera de promover la sana convivencia, la disciplina y la salud física y mental, que con un torneo deportivo. Y es precisamente por ello, celebra que se han aprovechado las instalaciones del Deportivo Bicentenario por todos los deportistas de todo el país. Que vengan más torneos, si no caben los de voleibol allá, también los traemos para acá. Y reconoció el trabajo de los organizadores de este evento. Es un movimiento que siempre atiende a las clases más necesitadas y de lo que a mí me consta es de que los dirigentes son gente honesta, transparente. Al término de la ceremonia, los deportistas se dirigieron a las canchas de básquetbol a disputarse el pase a la final de cada categoría.